Este trabajo de la cuádruple hélice de Todos Juntos por Mejorar Chihuahua ha sido y seguirá siendo la línea de acción desde este inicio de administración hasta el final de la misma. Y hoy vemos los resultados de ese trabajo conjunto, aquí a espaldas de mí. Esta representa una inversión de casi los 130 mil pesos que fueron donados, como bien lo digo, al 100% por ustedes, los empresarios. Y además, los empresarios jóvenes de este municipio. Nuestro municipio siempre ha contado con un sector productivo socialmente responsable y comprometido, que es aliado de las mejores causas y ello nos permite avanzar por la competitividad de nuestra capital, la capital que da norte a México. La redignificación de la heroica tarea de los bomberos es un compromiso, no sólo político y administrativo, sino es un compromiso sobre todo y principalmente un compromiso humano. Estas, bueno, pues son tan sólo algunas de las acciones que estaremos llevando a cabo a favor de ustedes y sus familias. Finalmente, nuestro reconocimiento. Este reconocimiento, de decirles, es permanente y diario. Y este reconocimiento será traducido, por supuesto, en los hechos. Lo importante es que ese compromiso y este discurso se vea, lo tengo clarísimo, reflejado, pues en el equipamiento y en las condiciones que ustedes deben de tener todos los días. Todo esto deberá ser traducido en hechos. Que todo abone a ser el municipio más competitivo del país. Una corporación bien equipada, con instalaciones dignas, es sin duda una corporación que brindará mejor servicio a los ciudadanos, a quienes se deben. Y eso es parte de lo que estamos realizando esta mañana. Fue posible obtener la donación de 65 colchones que serán distribuidos en las diferentes estaciones del heroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Chihuahua. Gracias. 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 Gracias.